Ay Juana Mecho que tú me tienes impuesta Juanita Mecho que tú me tienes impuesta A darme un beso, cuando me encuentras A darme un beso, cuando me encuentras A que no hay la quiero, que me lo quita A que no hay la quiero, que me lo quita Me la llevé, eres muchachita Me la llevé, eres muchachita Ay caramba que no hay que averiguar Ay caramba que no hay que averiguar Si ella me quiere, no me tiro al bares Si ella me quiere, no me tiro al bares Las mujeres son como las abismas Las mujeres son como las abismas Que nos faltan fuera, que nos piensan pica Que nos faltan fuera, que nos piensan pica Tenho lo mejor Eluardo Juno A дети A A A A ¡Suscríbete!